hola gente que tal bienvenidos a un nirgames tengo que ocultarme porque ahora los helicópteros disparan y bueno eso vamos a tener que ir a por uno de ellos descubrir quién tiene los códigos para poder entrar a lo que sea la parte interna de la prisión la torre y lo que sería llamar a los dominios de strange a ver si ya puedo colgar o escanearlo no presente lanzamiento con éxito presos neutralizados el escáner térmico de la zona muestra 15 no 17 bajas a ver déjame hacer que el helicóptero vamos a ponerse objetivos alcanzados el sector 4 tiene más luces que un árbol de navidad lanzamiento con éxito bajas entre los presos no presente joder todos los azules están aquí estar cerca para poder escanear a poco el cáncer las bajas en el sector 3 son elevadas regreso a la base objetivo alcanzado vaya por dios espero que no sea el último buena suerte tendría joder todos los objetivos alcanzados las bajas en el sector 1 alcanzan las 7 lanzamiento con éxito bajas entre los presos múltiples objetivos caídos número de bajas elevado lanzamiento con éxito tengo la clave me voy a la torre maravilla bien, has hecho lo correcto la clave debería permitirte la entrada por la garita de la puerta principal si le pasa algo a Talia dile a Alfred que es culpa suya que lo mato tiene que estar al otro lado tiene que estar al otro lado vamos no lo hacia la posición estoy debajo no Qué raro. Normalmente siempre me veo bueno. Creo que son los que me voy a aportar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tu presencia es lo que crea a estos animales que se propagan como gérmenes. Has creado un entorno que permite que el germen se transforme, se vuelva más fuerte. Mira al Joker existiría si no fuera por ti. Debe ser deprimente. Después de tantos sacrificios eres tú el que tiene la culpa. Oh, qué bonito. Oh, qué bonito. No, qué bonito. No, no, no. No, no. No, no. 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 Lo siento, sé que hemos hecho mal, pero esto es un caos. Strange está matando a todos los que ha metido aquí. Lo llama Protocolo 10. ¿Qué quieres que hagamos? Esperad aquí, yo me voy a por Strange. Come. Mucha puerta. Qué bien, ¿eh? Yo diré que es esta. Vende. Es cloacas. La bestia será atrapada conỵ. Nada. Seguirá de una... Qué bien, ¿cómo no vamos? No. Gracias por ver el video. 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 ¡Una baja! ¡Una baja! ¡Contacto! ¡Vamos! ¡Hombre herido en mi posición! ¡Granada! ¡Granada! ¡Se ha cargado a uno de vosotros, imbéciles! ¡Una baja! ¡Mes de entrenamiento y seguid sin poder con Batman! ¡Esto es inaceptable! ¡Granada! 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 No podía haber un botoncito. ¡Granada! 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 ¡Oh! ¡Qué bandera! El escáner térmico de la zona muestra 15. No, 17 bajas. ¡Oh! ¡Qué vistas! Señor, se ha completado el bombardeo inicial del museo. El objetivo no está destruido. ¡Qué decepcionante! ¡Preparaos para abrir fuego otra vez! ¡Quiero que ese museo desaparezca, capitán! ¿Dónde subió? Se te acaba el tiempo. Strange está matando a todo el mundo. Estoy casi en lo más alto. Le detendré. Lo sé. ¿Cómo ha conseguido hacer todo esto? Ha matado a cientos de personas y tiene plena autorización del ayuntamiento. Es de locos. Trabaja con alguien. Y pienso averiguar quién es en cuanto detenga el protocolo 10. Tienes que migues, ¿eh? Tenemos múltiples bajas. Mando, Tiger. Estamos en la torre. ¡Claro, se mueve! ¡Claro, se mueve! En la búsqueda. Afirmativo. Peinando la torre. Mi rastro de Batman en la torre, señor. Bien. Puede que haya caído. Seguid buscando por las secciones inferiores. Afirmativo, señor. Las bajas en el sector 3 son elevadas. Regreso a la base. Este es nuestro punto culminante. La oportunidad de destruir todos los males de esta ciudad. El objetivo se ha esfumado. Joder. Todos aquí. Informe. ¿Algún contacto? No podéis permitir que Batman se vaya. ¿Entendido? Se supone que sois mejores que esto. Solo es un hombre. ¡Deteneble! Sé que estás aquí, Batman, pero ya es tarde. Esto es inapentable. ¡Encontradle! ¡Encontradle ya! Objetivo. Coño, rey. ¿Qué da otro? Os está dejando el ridículo a todos. Venir. ¡Vaya mentira! ¡Batman está ahí! Ahora sí. Vale, la patita río. Sé que está ahí. No puede escapar de aquí. Los cuerpos rotos que ha dejado en esta sala no me preocupan. Héroe de Gotham. No ha ganado. No puede ganar. Yo, Hugo Strains, soy su sucesor. Yo he salvado a Gotham. Toma. Oráculo, cierra todo este sitio. Será un placer. Lo has fastidiado todo. ¡Quítame las manos de encima! Mira lo que has hecho. Es curioso, ¿verdad? Estás acabado, Strange. Tengo amigos muy poderosos, Batman. Esto es solo el principio. No puedes pararme. Pronto estaré al frente de fuerzas que escapan a tu comprensión. He logrado lo que el gran Batman nunca pudo hacer. Gotham estará eternamente agradecida a Hugo. ¡Strange! ¡Oh! Su papel ha terminado, Profesor Strange. ¿Por qué? He hecho todo lo que me pidió. Así es. Ha demostrado claramente que Batman es mejor que usted. Deja que muera, detective. Era tu marioneta, Raz. ¿Por qué? Me dijo que podría sustituirle. Esto era nuestra misión. Y no ha logrado llevarla a cabo. Pero... Cuando vino a mí con la identidad de Batman, le di esta oportunidad de demostrar su valía y le proporcioné unos recursos ilimitados para su plan. Ha estado cerca. Pero me ha fallado. Va a morir, Raz. Necesita asistencia médica ahora. Haz lo que desees, detective. Para mí ya está muerto. Estoy tan cerca. Deme una última oportunidad. Demasiado tarde. No doy segundas oportunidades. Jode con Batman bastantes. Hoy es un buen día, detective. Bueno, la gente está muriendo. El mundo no los echará de menos. ¿Por qué tú sí? Observa mi trabajo. Habrás derrotado a Strange. Pero esto... Esto no es más que el principio. Ven conmigo. Y limpiaremos este mundo. Jamás te equivocas, Raz. Te has convertido en lo que siempre has odiado. Y yo te detendré. La duda. Ordenado. Activa. Protocolo. Diez. ¿Qué estás haciendo? Contraseña. Güey. No. Sol de ahí. No. No. Eso debe doler. Eso debe doler. Bruce, ¿estás bien? La torre ha explotado. Ya me he fijado. Gracias a Dios que estás bien. Raz Algul era el que financiaba a Hugo Strange. Todo este sitio era parte de su plan. ¿Estás de broma? ¿Y dónde está ahora? Digamos que tendrá que hacer un viaje a la fosa de Lázaro. ¡Hola! ¿Hay alguien ahí? Luego te llamó. Ha surgido algo. ¡Hola, Batman! Sé que puedes oírme. No te pillo en mal momento, ¿verdad? Me preocupaba que te hubieses olvidado del pobre de mí. Fíjate en tu novia. Como puedes ver, corre el peligro de acabar con esa cabecita tan bonita estampada contra esta cámara. Ignórale, mi amor. Déjale morir. ¡Qué romántico! Lo malo es que me siento mejor que nunca. Y los dos sabemos que no puedes ignorarme. ¿Verdad? Bueno, escucha, Batman. He montado un pequeño show para ti. Va a ser la bomba de alfombra roja y todo. Pero tienes que darte prisa. Si tardas demasiado, la protagonista podría parecer muerta en su camerino. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, nos queda este último acto. Pero esto ya para la próxima partida. Lo dejamos. Y nos vemos pronto. Ahí tenemos a Ras Algo. Importante quedarse con ese detalle. Para después. Tontería, ¿no? Pero bueno. Nada, lo dicho. Nos vemos en la próxima partida. Saludos. Y a cuidarse. più στα. 7 8 9 19 12 9 9 9 10 11 11 12 12 12